Buenos días, queridos alumnos. Hoy nos vamos de viaje. Sí, Lisa. ¿A dónde vamos, señor Kunze? Al Museo de Barcos de Múnich. Genial. ¿Vamos a aprender a conducir barcos? No, Samuel, solo vamos a mirarlos. Atención, queridos televidentes. ¿Tenemos una emergencia en Múnich? Hubo un incidente en el puerto de Múnich hace unos días. No sé cómo explicártelo. Debes verlo con tus propios ojos. Vamos, chicos, ¿vamos? Saquemos toda la ciudad. ¿Qué podemos llevar con nosotros? ¿Qué clase de pregunta es esa? Todo, por supuesto. Ya lo has visto. Ahora hay piratas en nuestra ciudad. Cierra la puerta. Y cuídate de tus hijos. ¿Has visto eso? Hay piratas en nuestra ciudad. Se supone que es una broma, ¿no? Sin embargo, sonaba muy serio. Es 2024, Marie. Los piratas ya no existen. Eso definitivamente será muy aburrido. Creo que los barcos molan. Bueno, eres un nerd, Jonas. ¿Dónde está el señor Kunze? Vale, entra. Tenemos prisa. Nuestro recorrido comienza en 30 minutos. Hola, Sara. Sí, Lisa. ¿Robemos un barco? No, absolutamente no. Es demasiado peligroso. ¿Desde cuándo eres tan aburrida? Quería ser amable este año. Quizás el año que viene. ¿De verdad quieres ir a trabajar? Sí, ¿por qué no? ¿Me preocupan los piratas? No hay piratas, Marie. No me va a pasar nada. Vale, pero ten cuidado, por favor. ¿Y cuidado? Sí, lo haré. Hola, marinero. Parecéis piratas. Somos piratas. En cualquier caso, ¿qué quieres comprar? No queremos comprar nada. Vamos a desarmar tu tienda. Vamos, barba gris, llévate todo contigo. Está bien, aunque tendrás que pagarlo. No, los piratas no pagan. Como agradecimiento, te dejaremos vivir. Ya basta. Voy a llamar a la policía. Hola, soy el oficial Bob. Hola, soy Julian. ¿Qué puedo hacer por ti, Julian? Hay dos tipos raros aquí. Están disfrazados de piratas. Y están robando mi tienda. Acabas de decir piratas. Sí, lo has entendido bien. ¿Se supone que es una broma? No, lo digo en serio. Necesito que me ayudes. Dijeron piratas. Nunca había oído nada tan estúpido. Ya no estamos en el siglo XVIII. Bien, llegamos a tiempo. El guía turístico llegará en cualquier momento. ¿Estás listo? Sí, quiero ver barcos. ¿Realmente eres un nerd, Jonas? ¿Vienes ahora o no? Vale, lo analizaré más de cerca. ¿Dónde estás exactamente? En la tienda de la esquina de Woodstreet. Date prisa, por favor. Es como si realmente hubiera piratas aquí. ¿Qué pasa con la gente? Por favor, pórtate bien. Tengo una buena reputación que perder. Hola a todos. Eres de clase quinta, ¿no? Sí, lo estamos. Bienvenido al museo de barcos. ¿Has estado alguna vez en un barco? Sí, una vez estuve en un crucero. Una vez me secuestraron piratas. Vale, empecemos nuestro recorrido. ¿Quién es ese? No espero visitas. ¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi casa? Sin embargo, es un bonito barco. Voy a recoger algunas cosas de aquí. Hazlo, pero por favor no me hagas daño. Mientras te portes bien, no te pasará nada, Barbie. Mire, jefe. El tipo tiene un tesoro. Aquí todo está lleno de oro. Llévate todo lo que puedas ponerte, Barbán Gris. Las monedas de oro están hechas de chocolate, hermano. Vale, ¿vamos? Oh, Dios mío. Aquí sí que hay piratas. ¿Quién es ese entonces? Parece que viene de la marina. Levanta las manos ahora mismo. Irás a la cárcel por robar. Acaba de decir cárcel. ¿Lo has oído bien? De ninguna manera voy a ir a la cárcel. ¿Qué es eso? Es el primer barco del mundo. Fue construido en el siglo XVII. Entonces es casi tan viejo como los calcetines del señor Kunze. ¿Qué se supone que significa eso? Las primeras personas llegaron a Europa con este barco. Eso debe haber llevado una eternidad. La toma dura aproximadamente tres semanas. Ojalá tuvieran su teléfono celular y Netflix consigo. Hay otro barco ahí atrás. Quiero enseñártelo a continuación. Muéstrame dónde está tu comida ahora mismo. Estuve tres semanas en el mar y tengo hambre. Vale, la comida está ahí atrás. ¿Qué hay exactamente? Puedes tener lo que quieras. Muéstramelo. ¿Te gusta? Sí, pero quiero más. ¿Y dónde está el ron? No tenemos ron aquí. Te tiraré por la horda por eso más tarde. Pon las manos en alto. Y tíralas pa' ahora mismo. ¿Quieres más de eso? Puedes tener más. Está bien, ganaste. Me entrego. No intentes seguirnos. O te haremos de comer a los tiburones. No te seguiré. Lo prometo. Los números son obvios. Nuestras próximas vacaciones serán en Mallorca. ¿Quién no ha apagado su teléfono móvil? Esa cosa sigue sonando. Lo siento, jefe, pero es una emergencia. Ahora vamos. ¿Por qué me llamas en mitad de una reunión, Mari? El jefe se asustó. Necesito que vengas rápido, Martín, por favor. ¿Por qué? Vuelve a ver una araña en la casa. No, aquí hay piratas. No lo dices en serio, ¿verdad? Sí, están en nuestra casa. Te lo juro. Has visto demasiado piratas del Caribe. No estoy mintiendo. Necesito que me ayudes, por favor. Nos vemos más tarde, Mari. Eso de ahí atrás es Aida. Es el barco más grande del mundo. Vaya, ¿qué tan grande es? Tiene casi 300 metros de largo. Vaya, es enorme. Casi tan grande como la ropa interior del señor Kunze. ¿Qué has dicho? Me gustaría enseñarle otro barco. Entonces terminamos por hoy. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Solo necesitaba hacer algo durante un minuto. No captes la idea de engañarme. Te arrepentirás de eso. No lo haré, lo prometo. ¿Tienes más comida aquí? Ya no tenemos nada. Ya te lo has comido todo. Aún hay postre aquí. No es postre. Es Milo. ¿Qué horas en realidad? ¿Qué? Ya son las 5 de la tarde. ¿Qué sigo haciendo aquí? Espero que Mari vuelva a estar bien. Esta fase con los piratas está tardando demasiado. Los piratas no existen desde hace décadas. ¿Qué clase de barco es ese? Es una cantina. Aquí no hay ningún barco. Solo nos vamos a tomar un breve descanso. ¿Podemos pasear a esa hora? Vale, pero no toques nada. Y no subas a uno de los barcos bajo ninguna circunstancia. Vamos, arroja la rata a la parrilla. No es una rata. Es Milo. Veo 4 patas y una cola. ¿Cuál es la diferencia con una rata? Ya te lo he dicho. Es un perro, no una rata. Rechaza un pedido. Ya basta. Acabarás en el agua por eso. ¿Qué sentido tiene esto aquí? ¿No estamos en la guardería? Está saltando al agua ahora mismo. Hazlo. Absolutamente no. El agua está fría. Y no llevo un bikini. Dejaré que te coman los tiburones. Salta ahora. Absolutamente no. Haz lo que te digo. Hola Sara, tengo una idea. ¿Qué es? Hay un barco ahí atrás. Aún no nos lo ha mostrado. Vale, ¿y ahora? ¿Vamos a echar un vistazo más de cerca al barco? Claro, ¿por qué no? Si Mari realmente quiere, podemos ver piratas del Caribe. Pero después de eso, la conversación sobre piratas tiene que terminar. ¿Cuándo puedo volver a salir de aquí? El agua está fría. Vale, ya me he divertido lo suficiente. Los tiburones te atraparán de todos modos. Hoy ha sido un buen día, barba gris. Nos hemos ganado el tesoro de este tío. Sí, capitán, dígalo usted. Vamos abajo y descansemos un poco. Zarparemos en 30 minutos. Sí, sí, capitán. ¿Ves eso? Me refería a ese barco. Vaya, eso parece muy peligroso. Acompáñanos. Quiero verlo de cerca. Hola, Mari. Soy yo. Estoy en casa otra vez. ¿Dónde está otra vez? El recorrido está a punto de continuar. ¿Están todos aquí? Sí, creo que sí. ¿Dónde están Sara y Lisa? Qué raro, acaban de llegar. Ya no están aquí. Entonces, ¿dónde están? No lo sé. Vaya, ese barco se ve muy guay. Así es como me imaginaba los barcos. No esas cosas aburridas del museo. Creo que tenemos que volver, Lisa. El recorrido continúa en unos minutos. ¿No deberíamos subir al barco un minuto? ¿Quieres ir a esa cosa? Vamos, solo cinco minutos. Confía en mí, será divertido. Vale, pero solo cinco minutos y volveremos a salir. Sí, lo prometo. Marí, ¿eres tú? Martín, gracias a Dios que estás aquí. ¿Por qué? Estás en la piscina. No quería ir a la piscina. Era el pirata. Me obligó a hacerlo. Ah, sí, así que el pirata. ¿A dónde ha ido? Ella acaba de llegar. Te lo juro, Martín. Lisa, Sara, ¿estáis en alguna parte? Es el señor Kunze. Te estamos buscando. ¿No creo que estén aquí? De verdad, Samuel. Gracias por el consejo. De nada. Debemos seguir buscando. Cuanto más rápido los encontremos, mejor. Así es como luce un barco de verdad. No está mal, ¿no? Sí, pero ¿no deberíamos volver ahora? Estoy seguro de que los demás están preocupados por nosotros. O, ni siquiera se dieron cuenta de que nos habíamos ido. Estoy seguro de eso. Se acabó. Se acabó el descanso. Pero no hay nadie aquí. ¿La gira fue realmente tan aburrida? Entonces, ¿qué pasó exactamente ahora? Ya te lo he dicho. Uno de los piratas estuvo aquí. Se comió toda nuestra comida. Incluso quería que echara a Milo a la parrilla. Vale, ¿y luego? Luego me obligó a saltar a la piscina. Acabas de decir ella. Así que era una mujer. Sí, era un pirata. Milo puede confirmarlo todo. Por fin estoy en casa de nuevo. ¿Dónde están los demás? Quizá ya estén en el barco. ¿Debemos irnos en unos minutos? Aún hay un barco ahí atrás. Vaya, está hecho de madera. Eso también pertenece al museo. No lo sé. No lo sé. Ahí estás. ¿Podemos continuar con el recorrido ahora? ¿Qué tipo de barco es ese de ahí atrás? Nunca había visto este barco. No es de nosotros. Pero, ¿a quién le pertenece entonces? Hay escaleras ahí abajo. Ahí es donde entras a la nave. No lo sé, Lisa. ¿No es un poco peligroso? No seas tan cobarde, Sara. Ven ahora. Por fin estás aquí. ¿Por qué tardaste tanto? Tenía que hacer otra cosa. ¿A quién torturaste? ¿A quién torturaste? O, solo una mujer cualquiera. Pero se lo merecía. Bien hecho, te creo. Bien hecho, te creo. Hemos encontrado un tesoro. ¿Ya terminamos aquí? Este pueblo me da asco. Sí, yo también. Quiero irme de aquí lo antes posible. Vale, ¿vamos? Parece muy real. ¿No lo crees? Sí, como un barco de piratas de verdad. No los veo por ningún lado aquí. La pulsera es de Lisa. Definitivamente estaba aquí. No se subió al barco, ¿verdad? Lo prohibí terminantemente. Sí, pero ¿estás Lisa? ¿Qué pasa ahora? Creo que el barco se va. Sara, ¿sientes eso? Sí, ¿quieres eso? Creo que nos estamos mudando. ¿A dónde vamos ahora, capitán? He encontrado un mapa. ¿A dónde lleva? ¿Al Triángulo de las Bermudas? Parece que el tesoro más grande del mundo está escondido allí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Tenemos que seguir el barco. Antes de que salga de la ciudad. ¿Qué debemos usar para rastrear la nave? Uno de los barcos del museo. Esa no es una opción. Luego buscaremos un barco diferente. Por cierto, ¿dónde están nuestros hijos? Están en el museo de barcos con la escuela. Samuel, ¿dónde estás? Papá, tenemos un problema. ¿Qué has roto esta vez? No rompí nada. Pero creo que Lisa fue secuestrada por piratas. No empieces también con lo de los piratas. Se han vuelto locos todos los que me rodean. No, hablo en serio. Vamos a coger un barco y a perseguirlos. Quédate donde estás. Voy hacia ti. ¿Qué pasa, Martín? Nada, ahora mismo vuelvo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que salir de este barco ahora mismo. Deténganse inmediatamente. ¿Quién es usted? ¿Y qué haces en nuestro barco? Ah, nos acabamos de perder. No creo ni una palabra de lo que dices. Quería robar nuestro tesoro. Corre, Sara. ¿A dónde quieres ir? No puedes bajar del barco de todos modos. ¿Sigue detrás de nosotros? No, no lo creo. Lisa, creo que estamos en un barco pirata. Si alguien sigue hablando de piratas hoy en día. Entonces me asusto. Porque soy la única persona normal de esta familia. ¿Podemos ir con esa cosa de ahí? Absolutamente no. Es demasiado frágil. Muy bien, entonces tomaremos el AIDA. ¿Puede siquiera conducirlo? Una vez vi un video de YouTube. Muy bien, Jonas, tú conduces. Venga, vamos. De ninguna manera voy a dejar que vaya solo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que salir de aquí de alguna manera. No puedes escapar de mí. Es mi barco. Hola, señora pirata. Acabamos de perder el rumbo. Realmente no queríamos robar nada. A ver qué dices cuando te lancemos frente a los tiburones. Huye de aquí, Sara. Está loca. ¿De verdad quieres ir con la AIDA? Sí, ¿con qué más? No deberíamos llamar primero a la policía. Son piratas. La policía ya no puede ayudarnos. Tenemos que irnos ya. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Vale, tengo las llaves. ¿Quiénes son ustedes dos? Hola. Somos Sara y Lisa. Barba gris, ¿has pedido nuevos marineros? No, capitán. Acabo de pedir algo de Amazon. ¿Qué haces en mi barco? Capitán, los dos estaban en mi habitación. Creo que estaban intentando robarnos. No, acabamos de perdernos. Jonas sí que puede conducir esa cosa. Espero que sí. Solo habla de barcos todo el día. ¿Es el mejor día de mi vida? ¿Qué hacemos ahora? Debemos prepararnos. ¿Para qué? Para la lucha con los piratas. ¿A qué pelea te refieres? Secuestraron a Lisa y Sara. No van a dejar que los dos se vayan así como así. ¿Qué hacemos con ellos dos ahora? ¿Debo cuidarlos? ¿Quién eres tú de todos modos? No me conoces. No. Soy el capitán Jack. El pirata más malo de todos los mares. Es el peor nombre que he oído. Pero has oído hablar de mí. Llevaré a Lisa y Samuel a casa ahora. Esperemos que la historia de los piratas finalmente termine. Vale, ¿y cómo nos preparamos para la batalla? Toma, toma esto. Eso es una espada. ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Aprendí a luchar con él, por supuesto. Vale, ¿y ahora? Vamos, atácame. ¿Por qué eres tan bueno con las espadas? No estoy orgulloso de mi pasado. Pero hace muchos años yo también era pirata. ¿Qué, eras uno de ellos? Formé parte de la tripulación de Barba Negra. Era el pirata más temido de los siete océanos del mundo. ¿Qué pasó entonces? Un día nos traicionó un miembro de la tripulación. Nadie sobrevivió excepto yo. Fue entonces cuando dije que no quería volver a ser pirata. Así que me convertí en maestra. Sabine, llévalos abajo de la cubierta. ¿No deberíamos tirarlos por la horda? No, puede que los necesitemos más tarde. ¿Cómo se o para tiburones? Buen plan, capitán. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí ahora? Hasta que encontremos un uso para ti. Quiero volver a casa. Este es tu hogar ahora. Eh, capitán. Sí, Barba Gris. Hay otro barco ahí arriba. Tienes razón. ¿Quién se atreve a meterse con nosotros? Creo que los hemos encontrado. Sí, deben ser ellos. La nave se acerca cada vez más. Prepárate para la batalla. Te has visto bueno a la siguiente parte y haz clic en este video. ¡Correfe! ¡Fel capitán!